Hoy el caje está contento porque llegó la ministra Hoy el caje está contento porque llegó la ministra Y damos la bienvenida con placer y mucho empeño Y damos la bienvenida con placer y mucho empeño El recibimiento para la ministra Silvia Costain En la que es considerada la tierra mundial del vallenato Valledupar no podía ser otro que a punta de acordeón Magistralmente las niñas del colegio Simón Bolívar Se hicieron sentir con su interpretación Acordeón y Huacharaca se fundieron Y la ministra se dejó contagiar Este fue el preámbulo que dio pie a la charla pedagógica Para el uso de las redes sociales con responsabilidad De los amigos que tienen en Facebook ¿Cuántos conocen y ven por lo menos una vez a la semana? ¿Quién tiene más de 150? Recordemos que nosotros somos responsables de la información Que nosotros subimos a redes La información que compartimos Y a quién se la compartimos Este tema que no solo compete a chicos Sino también a jóvenes y adultos Forma parte del programa En Tic Confío Que busca precisamente evitar que los niños y niñas Sean presa de los delincuentes Que se camuflan y navegan en las redes Veo compañeros de mi salón Que están hablando de cosas que les sucedieron en Facebook Algunas cosas agradables y otras no, muchas Les diría que tuvieran en cuenta La relación que tenemos con aquellas personas que no conocemos Por eso la insistencia en el buen uso de las redes sociales Incluye a padres, maestros, autoridades, entidades, a todos Esta charla lo que orienta es hacer una responsabilidad Sí a las redes sociales Pero con mucha responsabilidad El principal objetivo de estos encuentros lúdicos Impulsados por MinTIC Es beneficiar a más de 800 mil personas A través de su estrategia presencial Y a más de 2 millones mediante su estrategia digital Es su responsabilidad Es el cuidado que ellos tengan Cuando naveguen por internet De eso depende en gran medida El éxito del programa Menti Confío Y que los ciudadanos y especialmente los jóvenes Se sientan seguros navegando por internet Logramos tener más voceros Para promover el uso responsable y seguro de redes Y en el cual continuaremos Estos jovencitos vallenatos Que compartieron con mucho entusiasmo Estas charlas pedagógicas Fueron designados como los nuevos embajadores En el uso adecuado y responsable de las TIC ¡En el TIC Confío!